Música 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 Yo sé de un lugar, donde poder beber, hay una historia que contar, hasta el amanecer Hey Lili, ponte otra copa más, nena lo que hagas de rogar, hoy estuve en ese volumen, tampoco te lo cantó Música Agua de fuego, yo te quiero, para tenerte muy cerca de mi, aquí espero, es mi agujero, donde bebo Música Agua de fuego, yo te quiero, para tenerte muy cerca de mi, aquí espero, es mi agujero, te veo Música Para alargarme una noche sin ti, ni de dolor, agua de fuego Música 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 Música